La Guayana Esequiba es una región de 159.542 kilómetros cuadrados, ubicada al oeste del río homónimo en el extremo oeste de Venezuela, rica en recursos naturales y con un valor estratégico indiscutible. Sin embargo, producto del colonialismo en Sudamérica, tanto Venezuela como Guyana reclaman su soberanía, lo que ha creado un conflicto que lleva más de un siglo sin resolverse. En este video vamos a profundizar en la historia y algunos acontecimientos de esta disputa territorial, desde sus raíces históricas hasta los eventos más recientes, tratando de explicar qué ha pasado durante todo este tiempo. Para empezar, ubiquemos esta región en el mapa. El macizo guayanés es una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, un vasto territorio considerado por algunos geólogos como una inmensa isla, demarcada por el río Orinoco, el río Amazonas y el Océano Atlántico. Geofísicamente, se diferencia de la selva amazónica en que se constituye sobre amplias sabanas y grandes mesetas, muy elevadas y dependientes verticales, denominadas tepulles. Por eso vemos formaciones rocosas increíbles, como el Monte Roraima. Los términos Guayana, Guyana, Guiana o Guainía son variantes universalmente aceptadas de una palabra amerindia cuyo significado ha sido interpretado tierra de muchas aguas. Este espacio comprende una unidad geográfica y de ecosistemas que al pasar de los años y tras el episodio colonizador sufrió transformaciones dando origen a varias Guayanas y que hoy se extiende por los territorios de varios países. Guayana portuguesa, estado de Amapá, hoy en día parte de Brasil. Guayana francesa, departamento de ultramar de Francia. Guayana neorlandesa, hoy Surinam. Guayana británica, hoy República Cooperativa de Guyana. Y lo que era la Guayana española, hoy Guayana venezolana, que se extiende por los estados Bolívar, Amazonas, parte de Delta Macuro hasta la zona en disputa del Ezequivo. La controversia de este conflicto se remonta a la colonia. Tres siglos de disputas donde el acecho europeo era latente. El 7 de junio de 1494, dos grandes potencias de la época, Castilla y Portugal, llegaron a un acuerdo para repartirse las zonas de navegación del Océano Atlántico y los territorios del Nuevo Mundo. El Tratado de Tordesillas, dividiendo el continente en dos, en el que Portugal reconoció a España la mayor parte del territorio americano, incluidas las Guayanas. Sobre sus amplias costas es donde versa la historia de Colón, cuando por primera vez divisó el continente americano. Los primeros europeos en explorar e incursionar el territorio fueron los españoles Alonso de Ojeda y Pedro Alonso Niño, quienes navegaron el curso de los ríos Ezequivo y Orinoco, tomando posesión de estas tierras en nombre de la corona de España. Desde entonces se sucedieron numerosas expediciones. A principios del siglo XVII llegaron los holandeses estableciendo sus primeros asentamientos hostiles contra España en la ribera oriental del Ezequivo. Estos se dedicaron a expandir su dominio en la región, fundando cada vez más localidades, teniendo en el proceso algunos conflictos con los españoles. En 1648, con la firma del Tratado de Monster, España reconoció la independencia de los Países Bajos en Europa y sus posesiones en Guayana, pero definiendo claramente el río Ezequivo como límite español. La leyenda de El Dorado, popular durante los siglos XVI y XVII, motivó a miles de europeos ávidos de riqueza a trasladarse a América. Si bien es cierto que las monarquías ibéricas habían hegemonizado la búsqueda de esta mítica ciudad, los británicos comenzaron su proyecto enfocados en la exploración de las bocas del río Orinoco y la región de Guayana, iniciando así una serie de incursiones de las que destacan las lideradas por el corsario Walter Raleck, en pos del dorado mítico, por esas selváticas regiones y la intención de reclamar una parte de las Indias para la reina Isabel I. A partir de estas expediciones se hicieron levantamientos cartográficos que se extendieron por Inglaterra y que alimentaron la idea de que existía una ciudad de oro. Se creía que este reino estaba ubicado a orillas de una gran masa de agua, conocida como Lago Parime o Parima. Estas noticias e imágenes motivaron a la reina Isabel I a pretender apropiarse de las Guayanas. Aunque estas regiones estaban bajo el control de españoles y neerlandeses, no se envidió que los anglosajones se asentaran en la costa este del río Esequibo, las cuales fueron en constante crecimiento, traduciendo este hecho en una administración de facto en estos territorios. Y fue consolidándose paulatinamente a partir de 1781 con la toma de la colonia de Demerara por el oficial Robert Kingston. La ocupación llegó a un punto cumbre en 1814, al final de las guerras napoleónicas, cuando a través del Tratado de Londres, los holandeses cedieron a la Gran Bretaña los derechos administrativos de 32.187 kilómetros cuadrados correspondientes a las colonias de Verbice, Demerara y Esequibo. El territorio cedido fue unificado y llegó a conocerse subsecuentemente con el nombre de Guayana Británica. Mientras esto sucede, en 1777 se reúnen por primera vez todas las provincias venezolanas bajo un solo mando político y militar. Por medio de una real cédula, el rey Carlos III de España crea la Capitanía General de Venezuela. En ella se comprende el Esequibo dentro del territorio nacional. El 5 de julio de 1811, el pueblo de Venezuela y su gobierno patriótico firman su acta de independencia de la corona española y entran en una larga guerra de liberación. Así, todos los territorios que formaban parte de la Capitanía General de Venezuela son transferidos a la República desde el proceso de independencia. La creación de la Capitanía General de Venezuela es considerada como la verdadera base de la integración nacional. El origen del Utiposidetis Iuris, traducido del latín como poseías, seguirás poseyendo de acuerdo al derecho. Es por esta razón que en todas las constituciones de Venezuela, consecuentemente se ha hecho referencia a lo largo del tiempo a la Capitanía General de Venezuela, creada en 1777 como la principal institución en la conformación territorial integral del Estado venezolano. El imperio español se derrumbaría. Los colonos ingleses, cazadores de fronteras, se mueven desde las posesiones de la costa de Guayana, donadas por los holandeses, hacia el interior. Es así como la República ha heredado los problemas de la colonia española y las deudas de la guerra de la independencia. En 1822, el ministro venezolano en Londres, José Rafael Revenga, por instrucciones del libertador Simón Bolívar, presentó la denuncia ante las autoridades británicas, diciendo que es absolutamente indispensable que los colonos se pongan bajo jurisdicción y obediencia de nuestras leyes o se retiren a sus antiguas posesiones. La Gran Bretaña, potencia hegemónica para ese momento, ignoró la reclamación y prosiguió con su expansión colonial. Ya para 1824, en la División Territorial de Colombia, en varios mapas se podía observar las zonas del territorio que ya se consideraba usurpado por los ingleses. En diciembre de ese año, el Reino Unido reconoció a Colombia como Estado independiente, sin hacer ninguna objeción a los límites establecidos por Colombia. En 1840, a un científico explorador prusiano llamado Robert Schomburg, quien había sido anteriormente designado por la Sociedad Geográfica de Londres para explorar la flora y la fauna de la Guayana Británica y para levantar un mapa de la región, le es encomendado por parte del gobierno inglés la tarea de fijar los límites entre Venezuela y la Guayana Británica. Cinco años atrás, este explorador había elaborado su primer mapa de la región y llegó a establecer una línea divisoria entre los dos territorios que, en lo sucesivo, fue denominada la línea Schomburg. Según los cálculos realizados, esta línea, contenida en el primer mapa de 1835, daba a la Guayana inglesa 4.920 kilómetros cuadrados de territorio venezolano al oeste del río Ezequil. Dicha línea coincidía aproximadamente con la frontera que el gobierno británico había reconocido a la Gran Colombia cuando Venezuela formaba parte de ella. No obstante, cinco años después, la ambición de Gran Bretaña por conquistar territorio propició la publicación de una nueva línea Schomburg, expandida, según la cual al territorio británico le correspondía a una superficie de 141.930 kilómetros cuadrados de territorio venezolano que comenzaba a partir de Punta Barima, en la desembocadura del Orinoco, y culminaba hacia abajo hasta llegar al Roraima. Además de la exageración incurrida al publicar una nueva línea Schomburg extendida, el científico prusiano procedió también a establecer ciertas marcas de dominio británico sobre el territorio enmarcado por su nueva línea, en el cual colocó postes, monogramas, banderas y otros elementos que impulsaban la usurpación sobre tierras venezolanas. De inmediato, en el año 1841, el ministro venezolano Alejo Fortique reclama al gobierno británico el retiro de los postes colocados en los puntos establecidos por la segunda línea Schomburg, ante lo cual el gobierno británico retiró, reconociendo así la soberanía venezolana. La acción diplomática condujo al acuerdo del año 1850, donde se llegó al compromiso bilateral de no ocupar ni usurpar el territorio disputado. Dicho tratado para nada detuvo a los ingleses, quienes continuaron levantando mapas con mayores pretensiones territoriales. Una tercera y una cuarta línea al descubrirse importantes recursos auríferos en la cuenca del Yuruari, llegando a apropiarse de una zona de 203.310 kilómetros cuadrados de tierras venezolanas y que absorbía para ellos incluso históricos pueblos venezolanos como el Gallao y Tumeremo. Esta provocación generó en 1887 la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Venezuela sabía que no podía enfrentarse sola al imperio más poderoso del mundo y por eso buscó el respaldo de los Estados Unidos, que comenzaba a perfilarse como una potencia emergente. El presidente Cleveland, en clara interpretación a la doctrina del presidente Monroe de América para los americanos, en su mensaje al Congreso el 17 de diciembre de 1895, dice que el deber de los Estados Unidos consiste en resistir por todos los medios la apropiación indebida del territorio venezolano y pide al Congreso autorización para nombrar una comisión que estudia el problema e investigar la verdadera línea divisoria entre Venezuela y la Guayana Británica, proponiendo entonces un tratado de arbitraje. Al principio, Reino Unido rechazó la intromisión estadounidense, pero Londres sabía que no podía darse el lujo de entrar en una nueva guerra con el gigante de Norteamérica, que se mostraba inflexible en su decisión de apoyar a Venezuela y terminó por aceptar la propuesta. Pero sí, puso condiciones para negociar. No querían la participación de ciudadanos venezolanos en la cuestión fronteriza. Solo conversarían con los Estados Unidos, quienes representarían a Venezuela en el juzgado y ajustarían las normas y procedimientos que regirían el arbitraje. Se evidenciaba así la premisa de que una Gran Bretaña poderosa no podría sentarse a discutir en una misma mesa y en los mismos términos con personas consideradas bárbaras, semisalvajes, de un país turbulento en guerras, pobre y arruinado. En 1897, bajo presión de Estados Unidos, se firma el Tratado de Washington. Así, Venezuela, la parte más débil, fue privada de sus derechos a participar directamente en las deliberaciones sobre un asunto que incumbía a su integridad y soberanía. En 1899, se reunió en París el tribunal integrado por cinco jueces, compuesto por dos jueces norteamericanos que representaban a Venezuela, dos jueces británicos en representación de la Gran Bretaña, y el presidente del tribunal arbitral, el canciller ruso Federico Martens, personaje ampliamente conocido en la Europa de su tiempo y que no ocultaba sus teorías a favor del colonialismo, y que por cierto, se comenta, era íntimo amigo de la reina. El resultado, una decisión favorable a la Gran Bretaña. El tribunal adjudicó más del 90% del territorio en disputa a los británicos, sin dar ninguna justificación expedita de la sentencia, y despojando a Venezuela de casi 160 mil kilómetros cuadrados. En 1899, la prensa británica y de otros países consideró la decisión arbitral como una grosería y un atropello a un país pobre. Visto esto, una Venezuela destrozada por la guerra civil, muy mal económicamente y con una población sumida en la miseria y el atraso, no tenía capacidad política, económica, social ni militar para oponerse al laudo. Aunque sí, protestó consecuentemente dicha decisión por considerarla injusta y abusiva en el transcurrir de los años. Pero después de algunas décadas, surgieron evidencias de los arreglos turbios e ilegales a la hora de dictar el laudo arbitral. En 1949 fue publicado el memorando de Severo Malet Prevost, uno de los abogados de Venezuela ante el tribunal arbitral, documento que fue publicado por The American Journal of International Law. Revela toda la verdad de lo ocurrido en París. Toda la componenda, la extorsión realizada entre el presidente del tribunal con los jueces de Estados Unidos y Gran Bretaña, a espaldas del derecho internacional. Desde entonces, Venezuela lo denuncia como una componenda política a partir del escenario hostil en que se encontraba la nación, decisión que además contiene graves vicios que lo hacen totalmente nulo. En los años 1950, historiadores también encontraron y publicaron nuevos documentos que probaban el fraude del tribunal arbitral de París de 1899. Metros de microfilms, centenares de documentos copiados a manos, cartografía histórica, toda una investigación que hizo posible el informe que los expertos venezolanos para la cuestión de límites con Guayana Británica presentan al gobierno nacional. Con todos estos argumentos y pruebas, en 1962, el canciller venezolano Marcos Falcón Briseño, ante la Asamblea de las Naciones Unidas, realizó una exposición para anular y denunciar el laudo arbitral de París, alegando que existieron vicios de forma y de fondo para justificar un robo. Por tanto, Venezuela considera nulo, írrito e ilegal dicho laudo. Esto condujo a iniciar conversaciones directas con el gobierno británico para revisar la documentación referente al litigio. Ante las evidencias, el 17 de febrero de 1966, los gobiernos de Venezuela, Gran Bretaña y la colonia de Guyana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana, reconocen la existencia de una controversia sobre la soberanía en el esequivo, y se firma así un nuevo cimiento jurídico para resolver esta controversia con un rigor más esclarecido. Se firma el Acuerdo de Ginebra, estableciendo en él las cláusulas para solucionar el conflicto territorial, fronterizo y de soberanía en forma pacífica, práctica y satisfactoria, remitiendo el artículo 33 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. En este acuerdo se estableció la creación de una comisión mixta, dando inicio a negociaciones binacionales entre Venezuela y Guyana, la cual en un plazo de cuatro años tendría que decidir cuál podía ser la solución al problema limítrofe. Pocos meses después, en ese mismo año, Londres le concede la independencia a Guyana, quien mantiene la zona del esequivo bajo su administración, pero sin la soberanía. En los siguientes años crecieron las tensiones bilaterales. Surgió la crisis de Anacoco y la fallida rebelión de Rucoluni. Para calmar la animadversión existente, el presidente Caldera ordena firmar el Protocolo de Puerto España en 1970, estableciendo un plazo de 12 años para retomar el asunto en mejores condiciones. Transcurrido ese tiempo, sería el presidente Luis Herrera Campins, quien decide no renovar el protocolo y reactiva la discusión, que fue llevada nuevamente a la ONU, donde pasado algunos años las negociaciones venezolano-guyanesas resuelven aplicar el mecanismo de buenos oficios. Durante tres décadas y cuatro buenos oficiantes transcurridos no se pudo alcanzar una solución definitiva. Esta instancia funcionó hasta el 30 de enero de 2018. Esa circunstancia hizo que en los términos del Acuerdo de Ginebra, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, escogiera el arreglo judicial ante la Corte Internacional de Justicia como siguiente medio de solución pacífica para intentar resolver esta controversia. El 29 de marzo de 2018, Guyana de manera unilateral solicitó a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, que interviniera para solucionar el conflicto territorial con Venezuela, introduciendo una demanda. Para el gobierno venezolano, la Corte de la Haya carece de jurisdicción para conocer el tema sobre el exequivo, pero el tribunal se declaró competente el 18 de diciembre de 2020. El 8 de marzo de 2022, la República Cooperativa de Guyana presentó su memoria en la demanda que inicia el proceso de fondo contra Venezuela sobre la validez del laudo arbitral de 1899. Recordemos que este conflicto se intensificó en 2015 tras el descubrimiento de decenas de yacimientos de petróleo en área costera de la zona de disputa. ExxonMobil funge como la líder, dueña del 45% de la concesión petrolera en el bloque de Stabbrook, que realiza actividades conjuntas con la China National Offshore Oil Company y Heskorp, y múltiples compañías más de otros países. Y no todo es petróleo. La zona ha sido explotada por otros conglomerados con intereses sobre variados recursos desde hace varios años atrás. De forma y fondo, la disputa entre ambos países es un conflicto que carga consigo el afán para ejercer plena soberanía sobre una zona que ante los ojos mundiales no es más que un edén de recursos energéticos. Para la Corte Internacional de Justicia, Venezuela debe presentar su contramemoria el 8 de abril de 2024 para defender sus argumentos sobre la nulidad del laudo arbitral de 1899 y demostrar la titularidad venezolana sobre el territorio y, consecuentemente, los derechos marítimos. Mientras esto ocurre, las naciones de ambos países avivan el conflicto con diversos caminos con resultados insospechados. Nos apegamos a la oportuna, franca y efectiva solución de esta histórica reclamación territorial. Resolver esta disputa es crucial para ambos países, como lo es también para garantizar la estabilidad de la región y el cumplimiento del derecho internacional. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta histórica controversia territorial? Te invitamos a dejar tus comentarios. Tu apoyo es muy importante para nosotros para seguir creciendo. Suscríbete a nuestro canal y espera más historias que sorprenden. Gracias. Gracias.